EFERNIA Te lo suplico Salva el Reino de los Elementales Elementales de fuego, mantened la calma El reino, Verantwortung y сх remindsaden El reino de los ceux El reino de los EFERNIA Se que todo,êtó lo hac Curtas Está cá invertido Percibo un gran poder en tu interior. ¿Por eso has llegado tan lejos? No importa. No interferirás en nuestros planes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Me has salvado! ¡Oh! Efernia, el elemental de fuego, nos ha traicionado. Tenemos que informar a la reina sobre su traición. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya has visto la ciudad destrozada y olvidada de los Silinos. Solo quiero arreglar las cosas para que sean como antes. La reina posee el poder de Elsowyn. Pero no ha hecho nada por esta tierra en ruinas. Ha demostrado ser tan mala como los demás. Rogendel merece tener un líder de verdad. La magia de los Elementales parece estar empañada y descentrada. Me pregunto por qué. Retrása Luz, te prestaré mi poder. ¡Se da otro pin! ¡Este es el otro pin! Listo, nos hemos librado de los Elementales confusos. Ahora, disfruta de la lucha. Ahora, disfruta de la lucha. ¡Nadie puede detenernos! ¡Nadie puede detenernos! ¡Gerdia! Has traicionado mi confianza. ¡Nos has traicionado! No tengo tiempo para esto. Estupendo. Gracias a ti aún podemos enmendarlo. Hemos de rescatar a Undart. Me salvas la vida. Más vale que nos pongamos en marcha. Vayamos a ver a Undart. Muchas gracias por tu ayuda. Su Majestad, Efermi, está... Lo sé. Es hora de impartir justicia a su traición. Estoy bien. Efermi aguarda en una guarida flamígara. Me desharé de las llamas para abrir paso. Tienes que detener a Efermi. Los глазos. Adiós. Los ojos y desechos. ¡No, no, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felizas a las cenizas! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sigue resistiéndote! ¡Suscríbete! 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 Al intentar proteger su pasado... ...drogen del ha sacrificado su futuro. Que las llamas te juzguen. ¡Mi furia lo quemará todo! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te ha pasado para que lleves a cabo semejante traición en mi reino? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Confía, estén necios. La traición es inevitable. ¡Bresaza! Una barrera derribada. Una reina de rodillas y debilitada. Y... muy pronto... tu muerte... y la caída de Rogendel. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!